El ejército ruso anunció el jueves que comenzó a desplegarse en Gerson, región al sur de Ucrania objeto de una contraofensiva de las fuerzas ucranianas. Rusia indicó que movería sus tropas de la orilla derecha a la orilla izquierda del río Niepier, desde donde pretende consolidar su posición. Por su parte, Ucrania anunció que reconquistó una docena de localidades de esta región. La ciudad de Gerson es la única capital regional que había sido capturada por Rusia desde el inicio de la ofensiva en Ucrania a finales de febrero. Ucrania cree que, con el anuncio de retiro de tropas, Rusia podría estar haciendo una maniobra estratégica. En Mikolaiv, 100 kilómetros al noroeste de Gerson, los habitantes también mantienen cautela. Se están yendo de Gerson. No se están yendo de Gerson, simplemente se están retirando de sus posiciones. Cuando los nuestros vayan ahí, Gerson se hundirá en el Niepier. Esa es mi opinión. La zona tiene una importancia estratégica por ser fronteriza con la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. De confirmarse, esta retirada supondría un nuevo revés para Moscú, que ya se vio obligado a dejar la región de Kharkov, en el noreste, en septiembre. Y sería un gran acceso al mar para Ucrania. Hemos tomado nota del anuncio de Rusia de retirarse de Gerson. Tenemos que ver cómo se desarrolla la situación sobre el terreno en los próximos días. Pero lo que está claro es que Rusia está bajo una fuerte presión y si se van de Gerson, sería otra victoria para Ucrania. La retirada se suma a la de la región de Kharkov, en septiembre, y tiene lugar poco más de un mes después de que Vladimir Putin reivindicara la anexión de Gerson y de otras tres regiones ucranianas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!